DJ Andy Mix, el talento del gueto Andy Alexis es Andy Mix Es tarde en la noche, el amor está en su punto Tú me miras sonrojada y acaricias mis cabellos Tú, la señora docente, yo el labrón de cariño Tú, que me robas la calma y él, que te espera en casa Tú, amante, amiga, tú ¿Y cómo le dirás a él, a él, que tú me fuiste infiel? Tú, la muñeca preciosa, yo el labrón de cariño Tú, que me quitas el alma y él, que te espera en casa Tú, amante, amiga, tú ¿Y cómo le dirás a él, a él, que tú le fuiste infiel? A él, a él Tú, cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí tot y que nunca más Más, nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Music Life 2020 En tu mano está mi corazón No dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que en bastante soporte Acabes tan locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más Aquí, curando las heridas de este amor Me quedaré Aquí, llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es para vivir Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu cuerpo amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda, déjala abierta Que yo quiero entrar Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haremos de Alba de mi alma Alba de mi alma Es solo frío En un minuto Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor 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 DJ Andy Mix El talento del gueto Amanecí contigo Por primera vez Tú duermes Yo te miro No lo puedo creer Que te pueda amar En la forma Que te amé Estamos en la cama Después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo Mi piel Tu piel Me entregaste tu inocencia Por primera vez Amanecí contigo Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Que están en otro mundo Besándose en los labios Besándose en los labios Me amaste Te amo El sueño comenzó Mi vida Ya en tu vida Amosé Mi ser Y ahora quiero yo Vivir amándote Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Deja volar tus sueños Que corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Que entran en otro mundo Besándose en los labios Anda y ve Te estoy esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solos amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te mecías En el aire Volabas de caballo Blanco el mundo Y esas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Vienes llorando por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Music Live Dos mil veinte Igual con él Sé que estás pasando Un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón DJ Andy Mix El talento del gueto Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Peloso por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantasmas Y es natural El corazón Siéntaselos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro que no Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? ¿Quién soy yo? Si no es que tu cariño Queso Papa Panamá 507 Mi amor ¿Qué pasa entre tú y yo? Si estoy loco de amor Y si quiero estar contigo Quiero estar pegado a tus sentidos Abrazar al fondo mi delirio Platicar tu voz quiero escuchar Estoy loco de amor Estoy loco de atar Y tú no estás conmigo Quiero gritar Tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapas Que me atrapas Y no estás Tu esplendor Me consume en mis sueños Tu calor Sé que no tiene dueño Llévame Hasta donde tú estás Mi amor Mi amor Quiere llegar A ser pa' En tu nido Te amaré Dentro de mis sentidos Sí Para ver Por qué no estás conmigo Construiré Mi amor En tu interior Caliente como el sol Te quiero en mi destino Quiero olvidar Tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapas Y no estás Soy el amor Que comienza y no termina Soy el calor Que te abraza y no te enfría Soy la pasión Que te enciende y te domina Yo soy tu amor Fuego y pasión Soy el volcán Que te mueve y se desborda Soy la verdad Soy el sello De tu historia Soy realidad Vivo y siento A mi forma Soy la verdad Tu realidad Nunca te irás No hay lengores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido Te quedarás Está escrito en tu destino No habrá final Nuestro amor es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame Lo que quieras Sin temor Nunca te Diré adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo No sé sufrir No hallarás Ningún motivo Tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te Diré adiós Soy el amor Que da fuerza Tu velero Soy el calor Que evapora Tu secreto Soy la pasión Que da vida Tu silencio Yo soy tu amor Fuego y pasión Soy el volcán Que te quema Gota corta Soy la verdad Que golpea Tu memoria Soy realidad Que seduce Y provoca Soy la verdad Tu realidad Nunca te Nunca te Irás Para que pensar En eso No escaparás Soy tapuá Y tus recuerdos Te quedarás Soy el dueño De tus sueños No habrá final Me verás siempre Tu es Te lo sabes Tú y mí Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes Como yo Vem, besame Donde quieras Sin temor Nunca te Diré adiós Diré adiós Quédate aquí No estaré siempre contigo Cuando sufrí No hallarás Un motivo Tuyo hasta el fin Tu eternamente Tu eternamente Mía Nunca te Diré adiós DJ Andy Nick El talento Del ghetto Cada vez que veo salir el sol Como hoy Nada más puedo pensar en ti Mi amor La distancia No es razón Para dejar La esperanza De algún día Volverte A besar Solo tú Solo tú Que conoces Mi forma De sentir Mi forma De reír Y hasta Mi forma De llorar Solo tú Sabes A dónde Voy Solo tú Sabes Muy bien Quién soy Cuando estoy Yo solo En casa Me pongo A pensar Que conozcas Alguien Que de amor Me puede hablar Pero de una cosa Estoy seguro Mujer De lo que hay Entre los dos Nadie puede Deshacer Solo tú Solo tú Que conoces Mi forma De sentir Mi forma De reír Y hasta Mi forma De llorar Solo tú Sabes A dónde Voy Solo tú Sabes Muy bien Quién soy Yo que imaginé Que el amor Podría morir Si hay Si hay una razón De vivir Siento que te extraño Music Life Dos mil Veinte Tu boca en mi piel Besos que me hicieron Hombre Y hoy me están ahogando Dejaste mi cuerpo Marcado Y fui tanto a creer El mundo miraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo Se dan Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui 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 Mi niño Tú mi traición Hoy Me siento triste Hoy Mi ama Trabajo Music Life Dos mil Veinte Soy mi tontes Piel compañera Queso para Panamá Cinco cero siete No me abandonan Queso para Panamá Cinco cero siete Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pise No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabía Todos lo sabían Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mí se burlaba Esa mujer Esa mujer La que yo amaba La muy ingrata Faltó a su palabra De ser fiel No, no, no se juega así Con el amor Con el honor De nadie No, no se juega así Con el amor Con el honor De nadie Si supieras La tristeza Que dejaste en mí Si pudieras ver Al menos Como estoy sin ti Si el dolor Que estoy sintiendo Se parara Frente a ti Entonces si Creerás Que te fuiste Y no te has ido Porque siempre estás Porque todo en mí Se niega A no verte más Porque tú no me enseñaste Cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo DJ Andy Mix El talento del gueto Enséñame A olvidar las cosas Que viví contigo A seguir sin ti De nuevo mi camino A poder vivir sin verte Sin amarte Sin tenerte Enséñame Lo que nunca me enseñaste Del olvido Solo así por ti Sabré que tú me has sido Y podré vivir en paz Conmigo Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Andy Alexis es Andy Mix No te marchas y que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Pero mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo doy Porque esta vez Agachas la mirada Te pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún He visto problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y que a mí Tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Ella es La que le da fuerzas A mi existir Para luchar La que domina Mis sentimientos Y algo más La protagonista De mi obsesión Ella es Un rayo de sol Y un poco de agua En mi jardín Es necesario Sentir su aliento Para vivir Es el impulso De mi corazón Y ya no puedo Soportar Que me desprecio Una vez más Que me castigue Por querer Que me castigue Por tratar De ser Su hombre Es algo injusto Amar a alguien Y que no lo va a averiguar Ella es Un rayo de sol Y un poco de agua En mi jardín Es necesario Sentir su aliento Y sentir su aliento Para vivir Es el impulso De mi corazón Y ya no puedo Soportar Que me desprecio Una vez más Que me castigue Por querer Que me castigue Por tratar De ser Su hombre Es algo injusto Es 2020 Es 2020 2020 Yo Atravesé la noche Hasta tu casa Partí la luna y dos Como muestra de amor Te doy misericordia De nada Y aquí te entrego El alma En canto casi muro Rasgando mi guitarra Como muestra de amor De amor puro Burlando la inclemencia De la noche Soñando con la luz De tu mirada Anduve los caminos Más maltrechos Saltando en palizadas Para cantarte Estas palabras de amor Quiereme que soy dueño Del azul que tiene el mar De la brisa fresca Bajo la sombra Del palmar Quiereme que te amo De las estrellas Un collar Y serás la envidia De las muchachas Del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas El patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Dios Ayúdame por fin a decir Devuélveme las ganas Music Life 2020 Que eso pasa nada más 507 Que eso pasa nada más Enseñame a olvidar aquel amor Recoge mis pedazos Por favor No, 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 no No me dejes así Oh Dios Oh Dios No entiendo Como pudo suceder Mi lluvia de pasión Quiso caer En medio de la arena En medio de la arena Echa mi amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pello Que no puedo más Este amor es un peligro Es tempestad y castigo DJ Andy Mix El talento del ghetto No quiero olvidar Dios por favor Yo te lo ruego Echa mi amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pello Que no puedo más Fue en un pueblo Con mar Una noche Después de un concierto DJ Andy Mix El talento del ghetto Tú reinabas detrás De la barra Del único bar Que vimos abierto Cántame una canción Al oído Y te pongo Un pobata Con una condición Que me dejes abierto El balcón De tus ojos Te gata Loco por conocer Los secretos De tu dormitorio Esa noche canté Al piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Caminito al hostal Caminito al hostal Nos besamos Tres Y desnudos a la noche Se nos encontró La luna Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duró Lo que tarda en llegar El invierno Y a tu pueblo El azar Otra vez El verano siguiente Me llego y al final Del concierto Me puse a buscar Tu cara Entre la gente Y no hallé Quien de ti Me dijera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar El destino Una broma Macabra No había nadie Detrás De la barra El otro verano Y en lugar De tu bar Me encontré Una sucursal Del banco hispanoamericano Tu memoria Vengué A pedradas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba Mientras me arrestaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba Music Live Dos mil veinte Dos mil veinte Y empecé esta canción En el cuarto Donde aquella vez Te quitaba la ropa DJ Andy Mix El talento del gueto Y nos dieron Las diez Y las once Las doce Y la una Las dos Y las tres Y desnudos A la noche Se nos encontró La luna Y nos dieron Las diez Y las once Las doce La una Las dos Y las tres Y desnudos A la noche Se nos encontró La luna Queso para Panamá Cinco cero siete La luna La luna La luna lâmpa businesses Más